En Primos Close Up te contaremos por qué Mónica Noguera se siente tan amenazada por las acciones que está tomando en este momento Gustavo Alonso y cómo le podrían perjudicar directamente a ella. Por supuesto, esto lo sabrás si te quedas hasta el final de Primos Close Up, pero antes suscríbete acá y activa las notificaciones para que seas el primero en ver absolutamente todas las informaciones que traemos por aquí. Amigos, este cuento está tan calientito y tan fuerte que obviamente tú no te vas a resistir y te vas a quedar acá hasta el final. Y esto básicamente se trata nada más y nada menos de la discordia que se ha creado en los últimos días entre Gustavo Alonso y la televisora de May, donde él actualmente conduce un programa junto con Mónica Noguera que se llama A Primera Mano. Pero antes de todo esto ocurrió una situación bastante incómoda tanto por el conductor como para los directivos y es que de repente sacaron a Gustavo Alonso de salir el sol. Nadie, realmente nadie sabe el por qué se dio esta situación. Pero lo que sí se rumora y bastante fuerte es que Gustavo Alonso fue despedido de este programa y que él pidió que todavía no lo sacaran porque estaría esperando encontrar otro trabajo, lo cual se le ha vuelto pues cuesta arriba presuntamente por algunos humores que él tiene. El problema acá, amigos, radica básicamente que la que está siendo afectada directamente en toda esta situación, pues es Mónica Noguera. Esa guapísima conductora que está a punto de cumplir 50 años, pues estaría colgando del hilo ya que los productores y la Mónica Directiva de Imagen no estarían muy contentos con las situaciones que se han presentado con Gustavo Alonso y las advertencias que él les ha hecho directamente a ellos. Pues básicamente amenazándolos que él en cualquier momento deja a primera mano y seguiría dejándolos ahí tirados. La verdad es que si él se va prácticamente cerrarían el programa y Mónica se quedaría sin trabajo, por lo cual se ha rumorado en numerosas ocasiones que Mónica Noguera ha estado visitando muy recurrente los pasillos de Televisa. Y que no únicamente son los pasillos, sino que también ha tenido una amistad muy pero muy cercana a Magda Rodríguez, una de las directoras creativas, una de las directoras que producen los programas con más rating dentro de la televisión mexicana. ¿Qué estaría pasando acá? ¿Será que Mónica Noguera quiere regresar nuevamente a la casa que la vio crecer como artista o simplemente está temerosa que en cualquier momento se quede sin trabajo, se quede sin programa por culpa de Gustavo Alonso? Y esto fue algo tan pero tan picante dentro del programa a primera mano que Gustavo Alonso no se quedó callado y él fue directamente al grano y le dijo delante de todo el mundo a Mónica. Mónica, ¿realmente tú estás buscando irte de primera mano? ¿Estás buscando dejar Iván para regresar a Televisa? Ya que hemos escuchado pues que andas muy amigable junto con Magda Rodríguez. Y no solamente es una amistad sino que también te han visto en los pasillos de maquillaje, en los pasillos de producción de Televisa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque si tú te vas de a primera mano nosotros nos debemos a nuestro pan de buscar a una nueva persona que te reemplace. Esto fue lo que dijo Mónica Noguera pues que básicamente ella no estaba buscando su trabajo, que ella se debía totalmente a primera mano y que estaba feliz y contenta. Lo que sí estaba haciendo es que se puso un nuevo reto de intentar superar todos los obstáculos que están haciendo dentro del reality show Guerreros 2020. Donde ella fue invitada y esta sería la razón principal pues de esa cercanía tan amena que tiene con Magda Rodríguez. Y también explicaría esas visitas que estaría haciendo constantemente a Televisa. Lo cual pues dejaría callado jamás de uno ya que esa pregunta que hizo Gustavo Alonso dentro de primera mano la incomodó tanto que su única respuesta al principio fue una risa nerviosa. Pero aquí estaríamos al pendiente ya que a nadie le gusta estar en una inestabilidad laboral como es la que ella se encuentra en este momento. ¿Será que la veremos pronto en las pantallas de Televisa o qué estaría sucediendo acá? Me encantaría saber tu opinión hasta abajo y en los comentarios. No te olvides de darle like al video si te gusta.